Estoy cansado de siempre estar viéndote de lejos Ya he pensado mil veces tú y yo frente a mi espejo Yeah, esta noche por video Pendiente que te voy a llamar Nos vemos y el bellaqueo lo terminamos con sexo virtual Con sexo virtual Me va a dejar con las ganas me las va a quitar Aunque no te puedo tocar Me va a dejar con las ganas me las va a quitar Me escribió esta palio y un puesto palio Bellaquera me tuiteó hasta que no me mencionó Yo sé que nos olvidó hasta el día que se nos dio Mi canción me dedicó en el story que subió Yo la maté a tu aguita con tu flow tú eres una sicaria Espero que no piché si un día ando dando vueltas por tu área Voy a tirarme el celular Cierra los ojos empecé a imaginarme En tu cama como hadas cuando llamas Yeah, esta noche por video Pendiente que te voy a llamar Nos vemos y el bellaqueo lo terminamos con sexo virtual Con sexo virtual Me va a dejar con las ganas me las va a quitar Aunque no te puedo tocar Me va a dejar con las ganas me las va a quitar Tócate, tócate, tócate Que llore lo mismo desde el otro lado Tócate, 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 tócate Tú no sabes de la que me imagina Tócate, tócate, tócate El piso mojado, cuidado con la zona Tócate, tócate, tócate Como si yo estuviera en persona Cuando te vea te voy a ver Cuando te vea te voy a costear Si tú me lo pides te voy a esperar Esperando pa' la calle Voy a tirarme el celular Cierra los ojos empecé a imaginarme En tu cama como hadas cuando llamas Estoy cansado de siempre estar viéndote del lejos Ya he pensado mil veces tú y yo frente a mi espejo Ya no puedo esperar Esta noche por el video Pendiente que te voy a mollar Nos vemos y el bellaqueo Lo terminamos con sexo virtual Con sexo virtual Me va a dejar con las ganas me las va a quitar Aunque no te puedo tocar Me va a dejar con las ganas me las va a quitar Me va a dejar con las ganas me las va a dejar con las ganas Y yo sé que a ti te gusta cuando yo te llamo Contéstame siempre Ra-Raúl Albert Tiny Dj Ay Hacemos las cosas en viceversa La nena es perversa Hey Espero que entiendas El ojo de tus sonrisas me enamora Te beso y pasan las horas Parcerita, colaboramos, oye Haciéndome el amor, enamórame Es que tú eres una diosa, yo te adoro, amén Repitamos de nuevo, ven, devórame Y le dio conmigo Mami, Kaila, el condominio Con una como tú me alineo Yo no creo que tenga marido Pero se porta mal, no le importa na Sabe que despierta el deseo, carnal Hasta no comerme no se va a calmar Lo mejor se da sin tener que...